Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Y la gente que nos ve allá en la zona de Los Santos, nuestro abrazo muy cordial. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como siempre, grandes invitados en este programa Tras las Huellas de la Historia. En esta oportunidad me honro, me place enormemente conversar con una gran persona como lo es Don Froilán Mesén. Pero muchos se dirán quién es Froilán Mesén, pero si les digo Froilán Patica Mesén, todo el mundo sabe, se pone en sintonía, ¿verdad? Como estar en sintonía con Televisora del Sur Canal 14. Bienvenido Patica. Muchas gracias. Gusto saludarlo y muy amable por recibirnos aquí en su hogar. Muchas gracias Frank, necesito, estoy para el programa y para servirles. Perfecto, Patica. Bueno, con Patica vamos a hablar muchas cosas y los que lo conocen saben que es una persona muy inmersa en el mundo, en el maravilloso mundo del deporte. Es una persona muy, muy, muy conocida aquí en esta zona. Pero vamos a hablar también para caer en lo que es lo deportivo también, de su infancia, de su juventud. En fin, tiene, nos decía fuera de cámaras que llegó a los cinco años al Valle del General. Es un generaleño genuino. Así es que, Patica, nuevamente pues, bienvenido a Tras de las Huellas de la Historia, donde lo que pretendemos es conocer la historia, anécdotas de esas personas que en realidad pues se han compenetrado con lo que es el desarrollo del Valle del General. Así es que, ¿dónde nace Patica? Nasco en Desamparados, en la lucha de Desamparados. A los cuatro, cinco años nos venimos para acá y no recuerdo muy bien dónde nací, pero sí recuerdo todo de Pérez de León. De veras. Para mí yo nací en Pérez de León. Sí, sí, claro que sí, claro. Pero, que, este, en ese paso suyo, este, Patica, de, de ya el sector, de la zona de la lucha hacia el Valle del General, ¿tiene alguna noción, recuerda, ese paso allá por el Cerro de la Muerte, por esos caminos para venir aquí a San Isidro? ¿Cómo? ¿Cómo algún recuerdo que tengo? Porque estaba muy niño. Sí, sí. Recuerdo algo del lugar donde nací. Ajá. Pero cuando nos vinimos para acá, para San Isidro, nos vinimos en carro, yo creo que en carro de carga no recuerdo bien, pero es más que todo como un susurro, no entiendo muy bien. Sí, 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 sí. Pero yo sé, pero lo que sí era que llegamos aquí y no recuerdo el trayecto, lo que sí recuerdo es el frío del cerro. El frío del cerro. Sí, eso sí. Antes sí hacía frío, dicen. Sí, sí, antes era frío y inclusive había, había, había hielo y granizo y todo eso. Sí, eso siempre, uno venía, como venía a esos lugares, lugares que eran fríos, venía bien abrigadito y todo eso. Y cuando caía aquí a perder ese león, digamos, a San Isidro, entonces vos lo que hacías era ese calor, como el que estamos experimentando ahora. Claro, sí, sí. Era un cambio total. Claro. Pero ese calor lo acobijaba a uno. Sí, sí, sí. Había que botar, había que botar las cobijas y la yaque y todo eso. Y entonces aquí sí era más deportivo y a panza pelada y todo eso. A panza pelada, sí. Eso sí recuerdo el cambio, el cambio de clima, sí lo recuerdo bien, bien. Claro. Bueno, de ahí el nombre, de ahí el nombre que lleva al Cerro de la Muerte, porque ese de la muerte es que murió gente del frío en esa zona. Sí, cuéntanos que los que, los que pasaron y los que supieron que en el trayecto, bueno, se venían con la comidita y todo eso. Más que todo, habían abrigaditos y todo eso, pero tenía que, el caminar y todo era muy duro y el frío y eso, tenían que quedarse en refugios y todo eso. Pero era demasiado duro el incremento del tiempo, del mal tiempo. Y entonces, mucha gente decía que fallecía. Sí. Hay historias, cuentan, mi abuela, que las abuelas son las que cuentan los cuentos. Según ella, en esos cerros se metió con el marido recién casadas y cuando salió, salió con el marido, bueno, más que todo, ya fallecido. Fallecido, es decir, que los sacó de esos cerros, era una cosa terrible, no había primeros auxilios, no había Cruz Roja, no había medicina, no había nada. Era lucha, contaste también, y ese cerro tiene más de una historia. Sí, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo ha cambiado, verdad, Patica, la historia del cerro? Ya ahora, pues, se pasa ahí, el frío ya es mínimo. Sí. Prácticamente. Yo recuerdo, recuerdo cuando mi padre me llevaba a mí a Cartago, en aquellos buses de ñato, ¿te acordás? Sí. Los buses de ñato, este, aquellas pequeñitas que tenía ahí, una de stations. Saksa. Sí, Saksa, sí, sí, sí. Sí. Y iba uno muy, muy abrigado ahí. Sí, sí, sí. Y después, ñato tenía sus cosillas, que era muy simpático. Sí, sí, claro. Y después, había cierto calor dentro. ¿Verdad que sí? Sí. Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo de los autobusitos esos, nosotros viajábamos en eso, ¿verdad? Sí. Y ahora hay que decir Cartago, Cartago tiene mucha historia con nosotros, como es, siempre hay que pasar ahí. Sí, sí, sí. Entonces, tiene mucho historia. Y de ahí eran donde venían los buses para acá. Exacto. Sí, sí, sí. Y toda la zona esa, la zona del Cerro de la Muerte, todo eso, se iba, se salía para Cartago. Cierto. O se internaba para perecer. Es cierto, es cierto. Sí. Yo vi mucho esa, yo vi mucho, mi papá era de San Rafael de Uriamono, Churuca. ¿Conoces? Entonces, sí, ahí era una espantosidad. Si el Cerro de la Muerte era frísimo, Cartago era mucho más frío todavía. Y sí, como dice usted, ya una vez de que se interna uno al Valle del General, ya es un poco más cálido. Es importante. Patica, ¿por qué? ¿Cuántos hermanos eran cuando ustedes se vinieron para acá? Yo tengo solo un hermano. Ah, solo un hermano. Que se llama Noelia Mesén. Ah, Loelia. Que fue directora de la Universidad Nacional. De la Universidad, sí. Por cierto, un saludo muy afectuoso para Doña Loelia, la esposa de Joel. Sí. Correcto, sí, señor. Somos dos. Somos dos, la familia de ella es pequeña y la mía también. Sí. Sí, pero nos vemos muy poco, pero nos queremos mucho, entonces, siempre estamos juntos. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Se vinieron para acá para buscar nuevos horizontes. Para que sus padres, seguro sus padres compraron finca o algo por aquí. Papá se vino aquí porque mis tíos, mis tíos, los abarca, Luis abarca y mi tía, Sara abarca. Bueno, la gente de los abarca de esos se vinieron primero que nosotros. Y ellos, y sí, fueron fundadores casi de aquí. A usted, sobrino de Luis abarca, el que fue ejecutivo municipal. Ejecutivo municipal. Sí, claro, claro que sí. Sí. Pero yo soy de los abarca un poquito más buenos. Sí, no. Yo recuerdo a Luis abarca, bueno, figuerista a muerte. Sí. ¿Verdad? Sí, a ellos les ha gustado mucho la política. Sí, sí, sí. Les gustó tanto la política a ellos que a mí no me gustó para nada. A usted no le gustó. No me gusta la política. Sí. No me gusta la política. Es decir, así partidarista, ni la política, ni la religión, ni el deporte. Me gusta todo general. De veras. Sí, no tengo, tengo, me gusta el concepto y todo eso, y discutir y todo eso. Pero no tengo, no tengo partido por nada de eso. Y, 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 me aburrieron, me aburrieron los familiares. Sí. Máximo, ahora con esta campaña que pasó, ¿verdad? Que esa es... Sí, fue una lástima de Costa Rica tan bonita. Sí, 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 sí. Sí, claro, que todavía a estas alturas sigue la gente hablando en las redes sociales. Sí. Ya, 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 ya eso pasó. Sí. Sí, ya, ya, yo creo que ya es bueno bajar el tono. Bajar, claro, sí, después que, en el caso mío, yo cumplí, cumplí con mi derecho. Sí o no, eso no tiene que ver nada. Claro, claro que sí. Pero, 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 es que no hay opciones, es muy pobre, muy pobre, por un país tan rico, y de gente tan buena como esta, que no hay una opción para, 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 para los habitantes. Es una lástima. Verdad. Y todavía pelearse por una cosa que no vale ni la pena más. Verdad. Porque no hay solución, es lo mismo todo el tiempo. Es lo mismo. Sí. La misma historia, son dos años, un año para acomodarse, un año, dice que para gobernar, y dos años para hacer política, politiquería. Sí. Sí. Y después, y se nos fueron los cuatro años y listo. Sí, y después, perdóname, Frank, que te corte. Sí, sí, señor. Pero, después, si hubiera por lo menos una esperanza de que se iban a cambiar los errores, digamos, como los abusos con, 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 con las platas, las pensiones, la deuda política, que eso es un robo a mano armado que le hagan al pueblo. Pero, si hubiera para cambiar eso, pero nadie va a cambiar eso. Nadie le interesa cambiar eso. Entonces, el panorama es cada día más, más deprimente para, por lo menos para la gente. Por eso es que la gente, la gente trata como un, como un, como un, una obligación votar, pero usted no puede votar contra su voluntad, donde no tiene ninguna opción, donde no tiene, eh, alguien que lo represente, donde usted no tiene libertad para votar. Entonces, eh, ni va a arreglar nada y su voto, cualquiera, cualquiera, una persona más inteligente que ustedes votan y también más, menos inteligente que, que cualquiera vota. Entonces, el voto no compone nada allá, realmente, que es un simple trámite para una fiesta donde se reparte un montón de plata, una gente que no tiene ni conciencia, de, 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 de los, de los problemas del país. Como, sí, sí, por eso de caso está interesante, Patica, este, yo te apoyo, pero vos me nombras en tal parte. Ajá, sí. Por favor. Ahí no es la patria, no es el país, son los intereses propios de cada persona. Yo me voy con vos, pero a mí me colocas en tal parte, me nombras, eso, eso. Sí, 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 eso es, los partidos, los partidos te ponen a las personas y te obligan a votar por ellos. No tienen, no tienen, pero, pero, por ejemplo, digamos, uno podría votar por una persona que te gustó, porque, sí, 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 pero no, eso es un negocio, o sea, ellos ponen, ponen a la gente a ellos. Cuando, cuando un candidato a diputado es un pobre, nunca es un pobre, siempre, siempre, siempre es una inversión, siempre es un negocio, ¿por qué? Porque usted tiene una deuda política de 25 mil millones de colones, tiene financiadas las elecciones, y ahí, entonces, no aguantan, en un país no aguanta, cada día va a estar peor. Sí, eso es como el asunto de las diputaciones, este, no, mira, es que, si participas como antes en las distritales, qué, pero, ¿para qué vas a participar? Si ya eso lo nombraron a dedo. Sí, correcto. Si es Julano et al, es Julana et al, y punto. Y se murió el amor, hasta ahí llegamos. Entonces, eso es un problema. Qué bonito, conversar con usted ese tema. Sí, yo tengo muchos problemas con eso, con problemas, problemas, primero con la, con la política partidarista, y después con, con el abuso que se hace del pueblo. Las pensiones, las pensiones de lujo. Todo eso tengo un problema porque, porque, me enferma completamente, porque usted no puede, nadie puede hacer nada, ya todo está, ya todo está listo. Los gobernantes son los mismos todo el tiempo. De uno y otro partido, si se reparten, y, 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 y se quedaron dos, unos estaban por un lado y otros por otro. Siempre quedan, tengan por seguro que siempre quedan ahí metidos. Son la misma gente. Es que no hay, no, 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 no hay, no hay ninguna, ninguna, Ninguna solución. Ninguna solución. Y no hay, y no hay, soluciones, soluciones. Me enferma eso, y después me enferma que todas las cosas buenas que han hecho, cooperativas y todo, se han ido enredando en la política, y ahora son puras garroteras. Estaba viendo que los bienes inmuebles de las cooperativas son de la cooperativa y los miembros no tienen nada que hacer. Hicieron capital con los pobres y todo eso, y los pobres no tienen nada. Los activos. Las bonificaciones y todo eso son cada día más pequeñas y las inversiones y todo lo que conlleva, el financiamiento y todo eso, cada día es más plata de la cooperativa y menos de los miembros. De los asociados. De los asociados no tienen nada. El único derecho que tiene el asociado ahora es derecho a endeudar a la deuda y antes usted se endeudaba y era como un préstamo de un amigo, pero ahora no, te queman la cárcel. Más de una gente se echaba pagando. Imagínese que la democracia cuesta ahora 25 mil millones de dólares y con 25 mil millones sacan del cobro judicial a todo el montón de gente que tiene bancos y cooperativas. Era más fácil eso que cambiar un presidente para que ayude a los pobres. Sí, así es, Patica. Qué interesante. Usted llega al Valle del General muy bien, muy joven, muy niño. Sí. ¿Fue a la escuela? Sí, fue a la escuela. ¿A qué escuela recuerdo? Fui a la 12 de marzo. Ah, la 12 de marzo. Sí. Yo soy fundador después de la 12 de marzo. ¿De veras? Sí, porque es que la gente está equivocada con la 12 de marzo, que piensa que el 12 de marzo de 1948 cumple no sé cuántos, 70 años. Cuéntanos, cuéntanos algo de eso. Pero fue en el 51 que se abrió. Ah, sí. Sí. Se pusieron en el 48 por la vergüenza aquella que pasaron la guerra entre hermanos por la política, que esa es otra vergüenza del país, del 48, pero fue en el 51 que se abrió la escuela 12 de marzo y yo entré a primero ahí. ¿Ah, sí? Sí. Ahí hizo la escuela, hasta sexto. Sí, la escuela, hasta sexto, sí. ¿Ah, sí? Y después en el Liceo Unesco. Luego fue el Liceo Unesco. Sí, después del Liceo Unesco, sí. ¿Cómo fue su infancia, Patica? Muy bonita. Yo todavía fui un gran vago, pero me voy a perdonar. Sí. Sí. Porque mi papá tenía una, en la hiria tenía una herrería, que le ponían zapatos a los caballos, los casquillos, y además, eso era gente que trabajaba todo, hacía cosas con hierro y todo eso, y curaba caballos y herraba también. Pero, como yo fui deportista toda la vida, yo pasaba en la calle jugando, toda la vida, entonces yo era intocable. A mí no me pusieron a trabajar, la que trabajaba era mi hermana Loelia, Loelia picaba caña y jalaba carbón. Yo, yo entrenaba. Todo el día pasaba en la calle jugando. Entonces, me quedé allá, en la hiria y todo eso. En las tardes iba tal vez a dejarle café, a papá o algo así, pero yo, era mejenga tras mejenga, todo el día. ¿De veras? No, 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 no. Y yo casi siempre yo ofreciaba por meter el último congreso. Sí. Sacó el sexto grado, fue al liceo unesco. Fui al liceo unesco. Estuvo. Sacó el bachillerato. Sí, sacó el bachillerato, sí. Qué interesante. Sí. ¿Por qué? La gente se puede preguntar, bueno, Froylan Mezen, este, ¿por qué le dicen patica? Froylan Mezenabarca. Bueno, pues, ese es el, lo identifica usted. Sí, bueno, a mí, en la casa, mamá me decía Froy, eh, Juan, Juanito. Ajá. Mi, mi, mi hermana me dice Froy. Y, en la calle Solo Pata me dice, yo me llamo Froylan, Bernan Mezenabarca, pero nadie sabe, Solo Pata. ¿Y por qué me pusieron pata? Bueno, ese, ese, cuando estaba, bueno, siempre he sido pequeño, pero cuando estaba más chiquito, mamá me mandaba en una, 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 una barbería que tenía Don Celso Corrales en un hotel que se llamaba La Orquidia. Había, después del jardín había una entradita donde había una talabartería de Don Isaacaria y al final había una barbería de Don Celso Corrales. El papá de Maynor Corrales, de aquel señor que fue educador, de Carlos Corrales, de Rolfo Corrales. Y entonces, yo me metía y entonces mamá me mandaba ahí y como todo el mundo se conocía en ese tiempo, éramos como una familia, yo llegaba y mamá me decía, dígale a Don Celso que lo pele patita oscura. Entonces llegaba yo y yo, ¿qué dijo mamá? Que me pelara patita oscura. Y entonces me pusieron patita oscura. me puso Maynor Corrales ese y después cuando yo jugaba fútbol me cambiaron a Patica. A Patica. A Patica, me fue en fin. Desde ahí. Desde ahí. Toda la vida. Desde ahí, bueno, ahí sí, toda la vida. a mí, inclusive ahora, la gente, la gente, solo por pata me conocen. Sí. Nadie sabe el nombre. No le digo, ni en mi casa sabía ese ni el nombre. Ah, bueno, aquí está la señora me dice Chito. Chito. Sí, Pito me dice. Ah, Pito. Sí, nadie me dice el nombre. Sí, sí, sí. Qué interesante, este, y háblenos un poco, este, Patica, de lo que es este, ya su infancia y su juventud en esta zona, en el Valle del General. Sí. ¿Qué recuerda usted de San Isidro del General, de aquel San Isidro? Porque usted lo vivió. Sí, bueno, yo viví frente al, en el parque, el parque era el frente del jardín de la casa mía. Yo viví donde está la Zodacuque ahora, ajá. Ahí era mi casa. Ahí era su casa. Eso era de nosotros. Yo vivía a la par de colegios. Y entonces, yo recuerdo los barriales de Pérez de León, ahí, el parque, cuando el parque, cuando, cuando era plaza, que lo pasaron para, para el parque. Y entonces, yo me crié ahí. ¿Dónde estaba el parque era plaza? Donde estaba el parque era plaza. Cuando yo llegué a mi casa, ya, ya habían, ya habían, ya habían, la cancha, el estadio, lo habían llevado para allá, para, para el frente del hospital. Y empezaron a hacer el, 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 el parque. Y entonces, yo me crié en el parque. El parque era, yo, yo, a veces me quedaba yo ahí, en el parque, y me mandaba miedo ni para la casa, que era nada más de pasar la calle, me quedaba contando el chile y todo eso. Yo me crié en el parque, ahí me quedaba contando el chile y todo eso, los negocios y todo eso. Y también, de mi casa, mi casa, eh, eh, primero eran dos casitas pequeñitas donde estaba don Víctor Manuel Solano con, con, con el café Charito. Nosotros le alquilábamos, ellos nos alquilábamos, nosotros, y entonces, eso después hice una casa de alto, y en la casa de alto, eh, tenía un altito ahí, y cuando, y en ese tiempo, eso era como un lejano oeste, Costa Rica, eh, Pérez. Entonces, San Isidro, eh, habían caballos y todo eso, y apleitos y todo eso. Yo me acuerdo que, en la parte de alto, nosotros nos sentábamos a ver pelear. ¿Ah, sí? Sí, eso era, era como el oeste, todo el mundo andaba a caballo y peleaba y todo eso. Ajá. Sí, entonces, eso era el escenario mío, sentándome en una silla, ahí, frente a mi casa, a ver pelear. ¿Se armaba ahí? Sí, era una belleza esa. ¿De veros? Sí. Pero toda la gente era como familia, uno defendía a otro, y otro, y entonces, era una cosa bellísima. Lo, 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 lo bonito de, 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 de Pérez, es la gente, la gente siempre ha sido una belleza, entonces, nosotros nos quedábamos y todo el mundo nos cuidaba y todo eso y todo el mundo nos conocíamos. Yo llegué a jugar fútbol y mucha gente, no defendía en, en la cancha, ¿sabes? y era, 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 era una familia y cuando jugábamos ya, más adelante, con el Pérez y todo eso y íbamos a San José, cuando veníamos, venía la cazadora ahí y todo el mundo lo sacábamos a la cazadora y vuelve al parque y lo llevaban a, a, a una soda, o ahí, a la fiesta. ¿Y qué, Patica, este, ¿qué negocios recuerda usted en aquella oportunidad? Bueno, el parque estaba ahí, la plaza estaba ahí donde estaba el parque. negocios como, como, como el jardín, el jardín. El jardín era ícono, ¿verdad? Ese lugar, sí. El jardín, porque, inclusive, íbamos a misa y, y, y se iba a tomar, a tomar café con pan con natilla en el jardín y eso era un lujo. Era un lujo. Claro. Y después, estaba la reina del barrio también, que reina del barrio. Famosa. Famosa, sí. Hay que hablar de la reina del valle, de eso. Bueno, ahorita, ahorita los que quedan, digamos, de la reina del valle y, 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 y la suyapa. Bueno, suyapa tiene historia, ¿verdad? También, Patica. Sí, Pues primero fue el jardín, después se hicieron al frente. sí. Pero tiene su historia. Sí. y aquel, este, bar, restaurant, bueno, una zona de bailes que había ahí en Kentucky, también lo, lo recuerdo usted. Bueno, Kentucky. Ya eso fue muy, muy. Bueno, yo vivía en la esquina. Sí. Yo vivía, vivía, estaba en la escuela normal, o el colegio, y esa, la casa que seguía era mía, la de nosotros, perdón, la de papá. Después seguía un villar que llevaba a Montecaldos, después seguía la cantina de un chico, Chico Barrantes. De Chico Barrantes, American, bueno, no me acuerdo, y después seguía la ferretería. Sí, era el American Bar, que después estuvo Héctor, creo. Sí, Héctor, sí. Y, y en la esquina estaba la ferretería Rodríguez, calle por medio de Kentucky. Entonces, los valles y todo eso, yo me iba a las rejillas a ver, todo así, y de ahí, los grandes acontecimientos eran en el Kentucky. Primero, el primer salón de los grandes acontecimientos era el Bartico. El Bartico. El Bartico, sí, que fue en el Banco México, que no sé qué, ese, 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 ese era lo más social que había aquí. El Bartico. Ahí se hacían los matrimonios y todo eso, y cumpleaños y todo eso, era la high life, pero después, después se perjudicó un poquitín, porque llegaron las que, las que decían malas palabras y eso. Sí, sí, sí. Ah, entonces sí. Pero el Kentucky era un salón grande y todo eso, y después, y entonces, ahí hacían, hacían las, las reuniones de los ganaderos y todo eso. Los mejores pleitos que le metían un puñetazo tal vez en la esquina del Quentún, que quedaba frente al parque, que era la esquina de los grandes acontecimientos de toda la vida. Sí. Y tal vez, era tan duro el golpe que caían allá en medio parque. Sí. Ah, se daban duro. Sí, no era, eso era como, no le digo que era como el oeste. Sí. 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 Y que venía gente que, de los distritos, de las zonas rurales. Sí, sí. Sí. Venían a caballo a hacer compras y los domingos a pasear. Ajá, sí. De veras. Sí, sí. Bueno, lo que más, Pejiballe siempre fue terrible por los barriales, porque traían mucho, los frijoles y todo eso, y traían mucho, mucho, muchos productos, palmanes, que siempre, siempre, pero, pero era muy difícil el acceso. Entonces, eh, y había poco, 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 tránsito y todo eso. Ajá. Entonces, se hacía, todo se hacía a pie, o sea, se iba a generar el viejo a pie, y los de generar el viejo iban para aquí, entonces, eh, solo en las fiestas patronales ya aparecían, los de San, San Ramón, y los de general y todo eso, pero, pero era, eso, esto era muy difícil. La gente salía a caballo, por eso las herrerías, que parecían, eso parecían como los, como los parqueos, eran los parqueos de caballos. ¿De veras? Sí, sí. ¿Recuerda usted el Rancho Grande, el de don Amando Elizondo, verdad? Sí, sí, recuerdo el Rancho Grande. Había muy poco, muy poco carro en esa oportunidad, en esos tiempos, digo, perdón. Sí, había muy poco carro, sí. Uno que otro, sí. La gente, don Mauro, soy, y, eh, eh, eran pocos con todos los carros. Ajá. ¿Carnicerías? ¿Qué recuerda? Carnicerías, sí, siempre ha habido, eh, los, los Rivera tenían ahí, frente al parque, donde estaba, donde había mis chicharrones, ahí por donde, por, por, por el costado este del parque, donde Jaime, que venden, ajá. chicharrón, ese, ese era, 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 la carnicería, como el icono, ese, esa, la carnicería, había una carnicería, don Ismael Bonanza, sí, Ismael Fernández, sí, 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 un granero también, la Y, verdad, la Y, sí, la Y, mi pueblo, mi, mi, sí, entonces, usted recuerda, este, esta gente Méndez, Bertilio, y toda esa gente, este, papá de Ulises, de Papillo, y, sí, sí, don Ulises, sí, eh, los Méndez, son, son familia mía, sí, sí, eh, bueno, aquí todos tenemos familia, eh, el papá de Papillo, don Ulises, y, 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 y los Méndez, eh, en ahí llegan, ellos, ellos, eh, eran los que hacían todos en la Y griega, sí, sí, inclusive, cuando la enchomecían y todo eso, tenían la cantina, la Y griega y todo eso, Bertilio Méndez, era, 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 era el, era el cantinero, el cantinero, entonces, ahí, y como tocaban, ellos, los, los Méndez son unos polifacéticos, sí, sí, ellos cantan, 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 pelean, eh, juegan fútbol, de, sí, sí, de todo aquello, sí, Bertilio y Olivares Méndez, sí, sí, eso, sí, 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 son tíos de, de, de José Tabache, imagínense, ah, sí, 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 éste, este, la farmacia San Martín de don, señor Edwin Vega, don Edwin Vega, de Italia, sí, que ese fue el, el equipo que yo jugué fue San Martín, a de veras, sí, que es de la ley griega, que era don Edwin Vega, así, entonces, estaba en la ley griega, y después se vino a la par del jardín, pero originalmente en la ley griega, entonces ahí hicimos el equipo ese, que fue el equipo, que dio lugar al, al Manuel Mate, después a la ley griega, el Atlético de la ley griega, Y después muchos de ellos, jugamos con el Pérez Celedón, y muchos de ellos como Peseta Zúñiga, como Godínez, como Mosca, como Juan Iván, entonces fueron jugadores muy buenos, inclusive de selección, de lo mejor que ha habido aquí. Sí. Esas fiestas, usted que vivía en puro centro de San Isidro, esas fiestas patronales, fiestas del 15 de mayo, eran, dicen, buenísimas en esos tiempos. Sí, era una belleza. Ha caído mucho. Sí, sí. Cuando en el tiempo ese mismo, la gente era como una familia aquí. Entonces, esas fiestas, todo el mundo comía, todo el mundo ayudaba, todo. Sí. Y era extraordinario. La sala de baile, por ejemplo, para decirle, se abría, digamos, desde el principio de semana hasta que terminaba. ¿De veras? Noche y día, noche y día. Y todo el mundo vuelto al parque y todo eso y la bruja, con, 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 con. Ahí mucha gente aprendió a beber ahí con el vino de eso, en los turnos jugando, jugando, jugando bingo. Bueno, antes le decían lotería en el tiempo mismo y los bailes eran muy buenos. Porque cerraban una calle ahí, le ponían cuatro paredes y todo, y a bailar. Sí, sí, sí. Estaba el primer obispo de la diócesis, don, el padre, el monseñor Delfín Quesada. Monseñor Delfín Quesada. Dicen que él inauguraba la... Era, sí, espectacular. Como ya yo le dije eso, a mí no me gusta mucho ni eso, ni la religión, ni la política, ni el deporte, así donde hay personajes. No hablamos de personas, las ideas sí me gustan, pero las personas no. Pero fue extraordinario, monseñor. Sí, dicen que sí. Yo, cuando yo me fui, yo me fui aquí, después de que trabajé en el banco, después con la agresencia mexicana me fui a estudiar. Pero también me fui a estudiar y trabajé con una compañía allá, por terrón colorado, casi por los chiles, de allá frontera norte. Y en esos días vino un incendio grande en la esquina de los grandes acontecimientos. Aquí en los vagos se quemó la ferretería, Rodríguez, la cantina de un chico y el villar y la casa de nosotros. Entonces, cuando eso, yo estaba trabajando allá por, me acaba de ir, y estaba trabajando por los chiles, y me encontré en terrón colorado a monseñor. Y él me conoció, y yo no podía ni salir, porque eso es una montaña, bueno, en esos tiempos. Y él tenía un buen vaguencito y me trajo hasta, no me acuerdo si está a la escuela o es, y de ahí yo me vine para acá. Pero él, donde me vio, se acordó de mi familia y todo eso, y me sacó de ahí. Y yo llegué aquí a ver los escombros, porque monseñor me sacó de allá. Me lo encontré allá. Aunque no, aunque no, me gusten mucho esos herritos, sí existen personas que son ángeles. Claro que sí, claro que sí. Cuéntenos, ¿se casó en San Isidro usted? Porque no nos hablaba la señora, ¿verdad? Sí, bueno, ya yo le pedí permiso. Sí, yo me casé en San Isidro. Sí, ella es de aquí, de San Isidro. Ella es de familia de los Céspedes. Sobrina, ella es hija de Virgo Araya y de Doña Valga Céspedes. Virgo Araya era un señor que era muy aranjuelense en lo deportivo, y todo el mundo lo conocía, le molestaba. Y los Céspedes son los de Juan Céspedes, otros Céspedes, hermanos de, primos de Juan Carlos Céspedes, el abogado. Esa es la señora mía, la familia de ellos. Son gente, es una familia grande. Tiene dos hijos, usted la pareja. Tengo dos hijos, Bernard Mesén, que fue el que jugó con el Pérez, que jugó con Heredia, fue su campeón con Heredia, fue su compañero con Cartago. Y otro equipo de primera, y fue a los Panamericanos con Costa Rica. Jugó contra Chile y contra Brasil. Y tengo una hija que vive en el norte, vive en Estados Unidos. Ella está casada allá, tiene familia allá, ya tiene muchos años también. Ahora estamos solo la señora y yo. La señora mía se llama Rosario Araya, Araya Céspedes. Estamos solitos aquí, pero estamos bien. Correcto. Patica, ¿cómo observa, cómo percibe usted lo que es el desarrollo del Valle del General actualmente? ¿Cómo ve el desarrollo? Se ha progresado mucho. Se ha progresado mucho. Yo, como quiero tanto usted, yo cada día lo veo más grande. No me explico cómo. Una zona, donde está encerrada que... Bueno, ahora las carreteras y todo eso han abierto un poquito, pero aquí es netamente campesino ahora. Y ya la costanera y la carretera aquí, bueno, no estoy al tanto, pero se ha desarrollado tanto, pero lo veo que el desarrollo no es como para aspirar, digamos, a hacer la capital que aspiraba. La capital no, digamos, la provincia que queríamos antes, no se ha integrado tanto en la zona sur. Entonces, el ambiente es el mismo, el comercio es un comercio que no es local, se va muriendo. Entonces, yo no sé si es demasiado lo que ha progresado o lo poco que hemos perdido, lo mucho que hemos perdido el lugar. Yo no sé, yo veo que los negocios como locales, como el de Mauro, como los negocios viejos, todos esos se han ido perdiendo y veo mucha gente extranjera aquí. Sí, se han perdido un poco los familiares, tal vez más productivos, pero no me gusta a mí. ¿No está conforme? No estoy conforme. ¿Qué le falta a San Isidro? Es que lo que le falta es que sea más solidario. Más solidario. Sí, sí, mucha gente, mucha gente que antes tal vez se aparentaba un poco más, pero yo vi a la gente, se veía la gente como más unida y más feliz, ahora ya no, ya veo que no, mucho comercio, mucho, mucho, ahora cualquiera hace café y todo eso, pero todo el mundo hace café y todo eso, pero ninguno, ninguno compone, no produce y no produce para el gasto. Antes yo creo que había, por ejemplo, había más comercio, más, no sé, la gente aquí se está quedando, ahora que todo es más turismo, más, se vaya más para la playa, se va encerrando más. A mí me gusta, yo creo que se ha hecho muy grande, palmares, todo eso, pero se quitó todo, todo, todo lo familiar, no, no, ya no es mi pueblo. Bien, como dice Luisito Rey, mi pueblo ya no es mi pueblo. Se lo robaron, sí. Sí. Sí, como decíamos en el tiempo mío, los duendes se lo robaron. La seguridad, la seguridad es un tema muy importante, este, paralelo a todo lo que usted, la conversación tan bonita con usted, este, la seguridad antes se dice que se dormía con las ventanas abiertas y era aquello, pues, menos criminalidad, menos urt, menos robos. ¿Así es, Pati? Sí, así es. Cuando en el tiempo nosotros, usted pasaba por cualquier parte las frutas y eso las podía, la gente se las regalaba. Yo me acuerdo que igual Iván y yo, como éramos deportistas, nos llenábamos de naranjas, de reyes, de guayabas, donde, donde, frente a la escuela 12 de mar, donde, donde, donde don Capiro y eso. Bueno, ahí, había, 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 había más seguridad, porque, porque, como le digo yo, la gente, por ejemplo, yo pequeñino, yo no le digo que me quedaba en el parque. Yo me quedaba en el parque y la gente lo defendía, a los pequeños y todo eso. Y usted daba, usted daba, usted daba, con la familia, un respeto y todo eso, pero, ahora, ahora, ahora da miedo, a mí, yo, a mí me da miedo. Yo, por ejemplo, digamos, yo, voy a, voy a, voy a, voy al parque y todo el mundo me conoce, al mercado, ahora que voy al mercado ahí, a que, a que sea, o sea, antes, nosotros íbamos al parque a ver los viejos y ahora nos van a ver a nosotros, entonces, nosotros vamos al mercado, ahí tenemos la reunión. Y, entonces, ahí voy ahí, pero yo, por ejemplo, ya cuando son las 4, las 5 de la tarde, ya cojo el bus. Ya me, yo antes andaba por todos lados, incluso aquí, por todos, pero ahora, ahora yo, por el lado del Musogui, por eso, yo, después de las 3 de la tarde, digo, pues, seguro que no voy. Mejor no va, se queda aquí en la casa. Yo, como he sido deportista, iba al villar yo, antes, pero yo, ahora ya no voy, no voy, porque me da miedo que se pase la tarde y, tal vez, estrecho ahí, y la gente ya no lo conoce aún, antes se conocía a todo el mundo, y antes, por ejemplo, como usted llegaba aquí al parque, y de las mismas autoridades le pedían a usted la célula, a ver si estaba trabajando, ahora no, ahora no sabe uno ni quién. Cierto. Sí, ahora no, está terrible, da miedo, cualquier momento lo saltan. Cierto, cierto. Sí, eso, eso, eso es lo que, eso es lo que le digo yo, que, que se ha perdido el pueblo. ¿Y a usted le gustaba ir al villar a jugar bola negra ahí? ¿Bola negra? Yo siempre he sido deportista, y, bueno, no quiero ser tan, 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 tan agrandado, pero a mí me incomodaba el villar, la carambola. Sí, 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 y, 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 y me gustaba mucho, y entonces, yo, yo estudiaba, y ahora, ya viejo en internet y de todo, yo, por ejemplo, todo eso lo tengo, lo tengo estudiado. Cantadita, cantadita. Sí, sí, indirecta y todo eso, yo, yo me, me, me preparo, como todo el tiempo, yo, en todo, en todo deporte yo siempre me he preparado. Sí. Entonces, sí, sí. Qué bonito, qué interesante, este, ya, eh, mmm, venir a conversar con Froylan, Patícamecen y no hablar de deportes, es no venir a nada. Ajá. Entonces, este, hemos conocido la faceta de él, de su infancia, su juventud, su residencia aquí en el Valle del General, en fin, pero es importantísimo hablar de deportes. Entonces, ¿en qué equipos ha tenido la oportunidad de participar? ¿Con el Pérez Celedón sí lo hizo? Con el Pérez Celedón jugué, eh, del sesenta y, del sesenta y uno, sesenta y dos, hasta el setenta, setenta. Sí, como ya es año. Sí, a nivel nacional, Patica, ¿no tuvo, por lo menos, eh, la oportunidad de que alguien lo, lo, lo invitara a participar en un equipo de primera? Fui, fui a entrenar con Zapriza, con, con Mosca a campo. De veras, con Mosca. Sí, pero, Mosca, extraordinario. Sí. Sí, pero, como siempre él, ha tenido, eh, no ha tenido la suerte, eh, eh, nos vinimos, no pegamos, nos vinimos los dos. Sí. Sí. Sí, después, eh, cuando me fui aquí dejé de jugar, me fui a San Carlos, estuve, estuve ahí, pero no, yo me, yo me, yo me, yo me retiré como, me retiré varios años de, 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 de jugar. Ajá. Y entonces, ya cuando volví llegué, ya, ya era, eh, más que todo veteranos. Sí, sí, pues tiene, eh, hemos escuchado que tiene muy buena amistad con, con Wally Manns, del, de aquel glorioso equipo. Sí, buen compañero, sí. Glorioso equipo de Cartaginés. Sí. Muy amigos. Sí, Wally Manns, de Cartaginés, tengo yo, eh, eh, Wally Manns y Peceta Zúñiga, que fue el de Valeta Azul. Valeta Azul. Sí, correcto. Pero. Estaba Lionel Hernández. Estaba Lionel Hernández, y, 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 Pelirrojo Cordo, y, eh, un equipazo. Sí, sí, un equipazo, sí, claro. Sí. Y, 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 William, William, Pajarito Zúñiga, Peceta Zúñiga, igual Iván, se criaron con nosotros aquí. Y nosotros, como los deportistas, ya le dije que yo era deportista. Sí. Nosotros me c***o con todas. Entonces, cuando, cuando se llegaba a las canchas de ahí, de donde estaba ahora el mercado, eso era el aeropuerto. Y eso, era una, era, era, era un solo, una sola finca, por ser hasta allá. Entonces, ahí iba viniendo uno, jugando, jugando. Y se llegaron, todo el mundo llegaba a jugar ahí. Sí. Entonces, ahí jugaban, jugaban Mosca Campos, Carlos Luis Godínez, Peceta Zúñiga, Beto Marín, eh, eh, Gualiván. Eran jugadorones, jugadores de selección como Godínez, como, como Gualiván. Y me acuerdo que nosotros jugábamos ahí y, de ahí, esos, los dos más buenos que hay siempre se rifaban y, pues, ah, pero cuando a Guali no le tocaba ir con nosotros. Porque ahí, nosotros eran, los buenos, ya, 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 éramos titulares, y entonces se ponía a llorar. Ah, sí. Sí. Y, 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 y siempre recuerdo que, eh, lo molestaba, lo más pequeñillo. Y llegó, y pensar que llegó a ser el mejor, ¿verdad? Igual Iván llegó a ser el mejor de todos. Sí. Sí, sí, pero se ponía a llorar sin miedo con nosotros. Él vivió mucho tiempo aquí en Pérez. Sí, vivió, tenía dos hermanos, Jorge y Raymond, que eran hermanos de él, y era, eh, sobrino de, 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 de Wilson, de Wilson, el negros, papá de negros. Sí, sí, sí. Sí, ellos son, ellos son familia. Ah, sí. Sí, eran los primeros negros que vinieron aquí, sí, todos muy queridos. Sí, sí, conocí a don Evans. Sí. Sí, 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 familia muy, muy, muy querida. Sí. Ya prácticamente, Patica, qué rápido se nos fue esto, ¿verdad? Sí. Vamos a tener que volver a hacer otro programa, ¿verdad? Cuando ustedes quieran. Porque, porque, porque ya se quedaron muchos temas, eh, está bien de salud, sí, lo veo muy bien, ¿verdad? Sí, todo bastante bien. Sí, se siente bien, sí. Sí, sí, siento bien, sí. Patica, ¿usted le teme la muerte? ¿Le da miedo morirse? Sí. Eh, no, viene que no, yo, 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 eh, hace muchos años se me quitó la bonita, a mí no me importa, después de muerto, no sé qué, lo que sí me gustaría es que sea solo tiro. Sí, pero no, no, no pienso, ni, ni, pienso, pienso ahora que estoy, porque hay que pensar, porque no, es como si estar muerto, pero, pero no, no, eso, eso, no, eso ya, ya, no, eso es inevitable. Sí, no es un tema que esté presente siempre en usted. No, no, no me da miedo, no, eso es una circunstancia, puede pasar, puede pasar ahora, puede pasar después. ¿Es religioso usted? No. Soy, eh, creo. ¿Cree en Dios? Creo en un ser superior, claro que sí, pero no, 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 me criaron con religión y todo eso, pero no, 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 no me ha gustado mucho la religión. Ajá, sí. Sí, sí, tratar de ser bueno, eso sí, eso sí fue la religión, eso me recolcaron con la religión, pero, pero sí, sí creo en Dios, creo en eso y me gusta, me gusta que la gente sea buena. Así rápidamente, ¿un amigo en su vida? Es Mosca Campos, Roberto Mosca Campos. ¿Un presidente que usted recuerde en el país, que le haya llamado la atención así, como rápidamente? Eh, como le dije, las religiones de la política, ¿no? Pero me parece a mí que, 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 ¿cómo se llama este…? Eh, eh, don Joaquín Trejos fue un… Don José Joaquín Trejos. Sí, fue una persona buena, tal vez no como presidente, pero sí fue una buena persona. ¿Cómo quiere que se le recuerde a Froylan Patícamezen? ¿Cómo quiere que se le recuerde? Eh, eh, eh… Es una persona muy querida en esta zona, ¿cómo quiere que se le recuerde? Eh, bueno, como soy, yo quiero, yo, yo quiero ser, yo soy bondados y soy bueno, y así, así, así quiero que me recuerde, sí. Patícame, ha sido un verdadero placer, este, haber conversado esta tarde en este programa de Canal 14, Televisora del Sur, Canal 14, en el programa Tras las Huellas de la Historia. Patícame, créame que le agradecemos mucho que nos haya recibido aquí en su casa de habitación, y también el saludo es muy afectuoso para su señor esposa. Muy amable, Patícame. Muy amable, y algún último mensaje para todas las personas que lo están viendo con mucho gusto. Eh, bueno, eh, un agradecimiento para las personas por, 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 por haber sido tan bondadosas conmigo, siempre, siempre he encontrado cariño y respeto. Eh, una cuñita quiero hacer. Sí señor, claro. Yo tengo, yo tengo varias, bueno, varias, un grupo y una página en internet, uno se llama Qué Bonito es el de Pérez, otro se llama PZ y otro Sentimientos PZ. Es nada más de poner fotos y hablar bonito. Yo le, la gente que le gusta, yo le gusta entender, me gustaría que, que, que se hicieran miembros de esas páginas. Perfecto, qué bonito ser de Pérez. Sí, qué bonito ser de Pérez. Perfecto, Patícame, ha sido muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que Dios bendiga sus hogares, muy buenas tardes. Gracias. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.